No te das cuenta porque forman parte de tu rutina, pero tu entorno, las calles por las que paseas, los sonidos que te rodean, pueden aislarte. O conectarte con los demás. Y entonces redescubres espacios cargados de magia. Compartes lugares en los que descansar y cargar pilas. Y coincides en sitios imposibles. Porque ahora puedes conectar con lo que conoces y también con lo que aún está por descubrir. Música Donde antes había ruido, humo y coches, ahora kilómetros de paseos y senderos escoltados por árboles, flores y arbustos. Música Conectados por Madrid Río Música 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 Música